Como quisiera tener corazón de piedra Para no sentir tanto este dolor Que me está matando poquito a poco Ella no es culpable para andar tomando Dios mío, Dios mío, qué triste es mi vida Tanto yo la quise, lejos se ha marchado Ahora me encuentro lejos de su lado Trato de olvidarlo todo lo pasado Pero es imposible amorcito niño Que me habrás hecho para yo amarte Dios mío, Dios mío, qué triste es mi vida Tanto yo la quise, lejos se ha marchado Como quisiera tener corazón de piedra Para así no poder sentir tu traición Ahora me encuentro lejos de su lado Trato de olvidarlo todo lo pasado Pero es imposible amorcito niño Que me habrás hecho para yo amarte Dios mío, Dios mío, qué triste es mi vida Tanto yo la quise, lejos se ha marchado Por más que trato de olvidarte No lo consigo amorcito Que me habrás hecho amor niño Para quererte con locura Por más que trato de olvidarte No lo consigo amorcito Que me habrás hecho amor niño Para quererte con locura Angelito López Vicky López Nos vemos en Tacna, Veróica Y cruzando la frontera Nos vamos, Sarica Y Quique, Antofagasta Eso Vamos, Gloria Romero Por más duro Salud Oscar Rodríguez Marretti En Venezuela Peruanos triunfadores Ritmo y sabor Para bailar para gozar Muévete, 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 muévete